Junto a los revolucionarios Esta revolución no les regalá Imperialistas A los que a veces los imperialistas reclutan Para ir a luchar a bien, ven y al fondo Sépase también Que todos los ciudadanos de este país Cuando soliciten permiso No para ir a luchar junto a los imperialistas Sino para luchar junto a los revolucionarios Esta revolución no les regalá Permiso Esta revolución no les regalá Junto a los revolucionarios Y nosotros Podríamos contestar Todos nosotros Compañero Guevara No es la responsabilidad lo que nos preocupa Nosotros estamos responsabilizados con la revolución Y nosotros estamos responsabilizados Con la ayuda al movimiento revolucionario En la medida de nuestras fuerzas Y esa es otra de las libertades Señor Johnson Que nuestra revolución proclama Esta revolución no les regalá Junto a los revolucionarios ¡Imperialistas! ¡Esta revolución no les regalá! ¡Esta revolución no les regalá!